¡Hey! ¿Qué malos parceros? El día de hoy vamos con el cuarto vídeo del método principiante En el anterior vídeo aprendimos a armar la segunda capa con el submétodo Z Slotin Hoy vamos a aprender a armar la cruz amarilla y las aristas que van en esta posición Así que vamos a comenzar ¡Que se armen los pinches chingadazos! Listo los parceros, vamos a empezar explicando cómo armar la cruz amarilla Para armar la cruz amarilla se nos van a presentar cuatro formas en esta cara amarilla Acá tenemos el centro amarillo y la idea es llegar a tener una cruz amarilla Este sería el objetivo del vídeo y que estas aristas coincidan Rojo-rojo, azul-azul, naranja-naranja y verde-verde y una cruz amarilla Ese es el objetivo de este vídeo Entonces, ¿por dónde empezamos? Estos son los cuatro casos que nos pueden tocar para armar la cruz amarilla Una vez finalizada la segunda capa Vamos a identificar estos casos Tenemos el punto, que solo está el centro amarillo Tenemos la L, que son estas dos aristas amarillas Junto con el centro tenemos la línea Se tendría a ser el tercer caso Y hay veces que una vez finalizada la segunda capa La cruz ya nos queda hecha Entonces nos vamos a enfocar en estos tres Estos tres casos nos van a llevar a armar la cruz amarilla Independientemente del que nos toque Vamos a mirar cuántas veces vamos a tener que hacer el algoritmo que nos vamos a aprender Este algoritmo que nos vamos a aprender nos va a llevar a armar la cruz amarilla Si nos toca este caso después de armar la segunda capa Debemos hacer ese algoritmo tres veces Para que nos lleve a la cruz amarilla Si digamos nos tocó el caso de la L Debemos hacerlo dos veces para llegar a la cruz amarilla Y si nos toca la línea Recuerden que esta línea la ponemos al frente de nosotros Solo debemos hacerlo una vez Y ya tendríamos la cruz amarilla Entonces vamos a enfocarnos en estos tres casos Y vamos a aprender el algoritmo que nos va a ayudar a hacer la cruz amarilla Este vendría a ser el primer caso Vamos a apartar los demás casos Y vamos a aprender el algoritmo Por acá en la parte superior les voy a dejar el algoritmo que nos va a llevar a la cruz amarilla Este algoritmo debemos repetirlo tres veces Y así haríamos la cruz amarilla El algoritmo es el siguiente Es muy sencillo Y los movimientos son los siguientes Hacemos F Tiramos esta cara frontal a favor de las manecillas del reloj R U Y devolvemos esos tres movimientos R' U' Y F' Como podemos ver Este algoritmo nos llevó a la L Pero esa L siempre debemos ubicarla en esta parte izquierda Entonces lo que hacemos es simplemente hacer U2 Y acá tendríamos la L Como podemos observar es igual a esta Está esta esquina también puesta Pero lo que necesitamos es la L Así que vamos a continuar con este caso Acá tenemos el segundo caso Repetimos el mismo algoritmo F R U Y devolvemos esos tres movimientos R' U' F' Y acá se nos presenta el tercer caso Que es la Línea Estamos a una sola vez de hacer la cruz Repetimos ese mismo algoritmo F R U Y devolvemos los movimientos R' U' Y F' Y acá tendríamos nuestra cruz Bueno como pudimos ver Son tan solo seis movimientos Estos seis movimientos son muy fáciles Son tres que van a favor de las manecillas Y tres que van a encontrar las manecillas Simplemente es devolver esos tres movimientos F R U Y devolvemos R' U' F' Bueno una vez aprendido el algoritmo para hacer la cruz Nos vamos a enfocar en estas que tenemos en los laterales Estas aristas Y estas cuatro aristas deben de estar organizadas Vamos a aprender dos algoritmos que nos van a servir para organizar estas aristas Lo que debemos enfocarnos es en tener ya sea dos buenas como es el caso Acá tenemos dos buenas y solo nos falta organizar estas dos Estas dos debemos intercambiarlas El verde iría acá al centro verde y este naranja iría acá al centro naranja Como podemos ver esta roja y esta azul ya están con su centro Y el algoritmo para intercambiar estas dos va a ser el siguiente Es muy sencillo R' U' R U' Y devolvemos R' U2 R Y organizamos con un movimiento de U' las aristas Rojo con rojo Azul con azul Naranja con naranja Y verde con verde Ahora vamos a ver el segundo algoritmo ¿Qué hace este algoritmo? Tenemos la rojo que está bien Pero como podemos ver esta está mal Esta está mal Y esta está mal Solo tenemos la arista roja que está buena Ponemos esta arista al frente de nosotros Y desarrollamos el siguiente algoritmo Lo que va a hacer este algoritmo Es que va a rotar estas piezas de esta manera Esta naranja pasará acá donde está el azul Y este azul pasará donde está el verde El verde pasará donde está el naranja Hacemos el algoritmo Es R U R' U Y devolvemos R U2 U2 Y R' Y R' Como podemos ver El verde que estaba acá atrás pasó acá Y ahora lo que vamos a hacer es que este verde siga rotando Estas tres piezas van a rotar de esta manera con ese algoritmo O sea que si este verde va a pasar acá Ya vamos a tener todas nuestras piezas buenas Tenemos la arista buena en esta posición Y repetimos el algoritmo R U R' U Y devolvemos R U2 R' Y como podemos observar Nuestras cuatro aristas ya están en su posición La naranja Y acá tendríamos la azul Recordemos El primer algoritmo Es cuando tenemos estas dos buenas en esta posición Tenemos estas en la mano derecha Y estas dos las vamos a intercambiar Hacemos el algoritmo Y organizamos Y ahí tendríamos las cuatro aristas Y el segundo algoritmo Es cuando tenemos una arista buena Y debemos rotar estas tres de esta manera Para acomodarlas Este verde va a pasar acá Este naranja acá Y el azul acá Y así tendríamos nuestras cuatro aristas buenas Hacemos el algoritmo Y ahí tendríamos nuestras cuatro aristas buenas Listo los parceros Hasta acá el video de hoy En el último video Vamos a aprender a armar las esquinas Vamos a aprender a organizarlas Y a orientarlas Este sería el final Este sería el final del método principiante Ya casi somos 3.000 suscriptores Apenas lleguemos a los 3.000 subs Voy a hacer un sorteo Este sorteo va a ser por mi canal de Twitch Pásense por mi canal de Twitch Ahí voy a estar dando toda la información Apenas lleguemos a los 3.000 subs Haré este sorteo Suscríbanse La buena parce Espero les esté gustando Este método principiante Pronto Nuevos videos Apenas finalicemos El método principiante Se cuida Se baña La buena La re buena Bye Bye Gracias.